En la vida conocí mujer igual a la flaca, con al negro de la Habana, tremendísima mulata, cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa, y en la cara dos soles, que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, dice casi el hambre engaña, y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Coge mis sábanas blancas como dice la canción, recordando las caricias que me brindó el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios que está flaca a mí me tiene loquito. Con un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera, por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, por un beso de ella aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera 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 Gracias por ver el video.